Y ahora vamos rápidamente a la ciudad de Capiatá. Ustedes saben que ayer se realizó este encuentro deportivo entre Capiatá y Olimpia. Luego de este encuentro, al final, se produjeron algunos incidentes. Algunos hinchas que empezaron inclusive a romper parabrisas de vehículos. Hubo incidentes en el semáforo e inclusive enfrentamiento entre hinchas. Lo mismo que sucede luego de cada término de encuentro deportivo. Fran, estás en el lugar. Comentanos, por favor, adelante. Asimismo, Carlos, y estos son los que dejaron esta batalla campada registrada. Miren, usted es la cantidad de piedras aquí. Aunque hay que decir que los vecinos ya limpiaron en su mayoría lo que es la calle aquí del kilómetro 19 de la ruta 1. En la calle Bernardino Caballero, donde hinchas de Olimpia y Cerro Porteño se enfrentaron tras la culminación de ambos partidos. Olimpia jugaba en Capiatá, Cerro Porteño lo hacía en Asunción. Pero, según los pobladores de esta zona, los hinchas de Cerro se concentran sobre esta calle para ir al estadio y también a su vuelta. Ellos venían de la cancha. Ya después, justamente, se toparon con hinchas del Club Olimpia en esta zona. Y se dio una batalla campal. Se arrojaron piedras. Incluso, algunos alegan que hubieron disparos de por medio. Pero, afortunadamente, hay que decir que no se registraron personas heridas. Los vecinos tuvieron que refugiarse en las casas. Llamaron a la policía. Afortunadamente, llegó el agente de la comisaría 32 de Posta Uecua y realizó disparos también de balines de goma. Realizaron los agentes de forma intimidatoria, logrando ahuyentar a estos hinchas, a estos inadaptados realmente. Quienes tomaron la calle como un campo de batalla y finalmente se enfrentaron aquí. Hay que decir que, según los vecinos también, no es la primera vez. Esto ocurre de manera constante. Miren ustedes el rastro de aquí por el asfalto. Quedaron, por así decirlo, no estamos observando casquillos de bala. Los vecinos limpiaron todo esto rápidamente en horas de la mañana. Y escuchemos lo que decían algunos de ellos ya en su relato. Correcto. Este es jodido porque son... Patoteros. Patoteros, sí. Y por supuesto, la hincha de Cerro con la hincha de Olimpia es último rival acá en el barrio. Y acá siempre se concentra todos los cerristas para irse a la cancha. Lo que pasó, por ejemplo, cuando jugó Cerro con Olimpia, ellos estaban viendo acá el partido ahí en la tele, ¿no? Entonces, de aquel lado venían ya los hinchas de Olimpia y de allá de la ruta ya estaban disparando. Paz, paz, paz con la pistola. La noche parece que hubo disparos, ¿verdad? Creo que sí. Pero lo que pasa es que nosotros nos metemos todos adentro cuando pasa eso porque es jodido. Es jodido. Cuando hay criaturas es jodido, ¿verdad? Sí. Por favor, suerte no hubo herido grave por lo que va a pasar esta noche. No, no, no. Gracias a Dios que no pasó eso porque enseguida vinieron los policías. Pero podría darse esto en próximas ocasiones. Va a suceder, va a suceder porque cada vez es más terrible, cada vez más terrible. ¿Usted ya no sabe más qué hacer tampoco? No, por supuesto que no, pero en cualquier momento puede quedar uno herido o muerto en mi bebé, ¿verdad? O una persona inocente también. Claro que sí. Claro que sí. Cualquiera puede pasar y con cualquier disparo de bala ya puede caer muerto, ¿verdad? Bueno, es lo que cuenta esta vecina muy indignada también y sobre todo qué triste lo que cuenta que luego de encuentros así ellos prácticamente no tienen otra alternativa más que quedar totalmente encerrados en la casa por ese peligro que se da, por lo que puede suceder, prácticamente prisioneros en su propia casa. Y también hay que decir, Carolina, que temen ellos, no quieren muchas veces realizar la denuncia porque temen a represalias, porque los hinchas empiezan a agredir a los vecinos o a arrojar piedras también contra las casas y ellos se encuentran, por así decirlo, desprotegidos. Aunque aquí a solamente un kilómetro se encuentra la comisaría 32 de Postaducua también. De igual manera hacen lo que quieren estos hinchas, es lo que hay que decir, Carolina. Hacen lo que quieren porque en plena calle, a metros de la ruta 1, se enfrentan y hay que decir que afortunadamente todavía no se registraron muertos en esta zona. Claro, y lo que siempre decimos también, Fran, es que en realidad no son hinchas porque el hincha verdadero lo que hace es ir a un estadio y disfrutar del espectáculo deportivo. Acá pasa todo lo contrario.